que esto no está bien y si dice que puede salir positivo, ¿qué es lo que voy a hacer, doctor? ¿Cómo le puedo decir esto a mi esposa, doctor? Dar una mala noticia sobre su estado de salud a un paciente revela un alto grado de dificultad para cualquier profesional de la medicina. Justamente una ponencia presentada por la UNAP en el reciente Congreso Nacional e Internacional de Simulación Clínica resultó destacada por su novedosa estrategia. Nuestro proyecto que trataba sobre comunicación de malas noticias tenía mucha pertinencia. Fortalecimos en los estudiantes de posgrado de especialidades médico-quirúrgicas estas competencias utilizando una estrategia muy innovadora que fue la simulación virtual mixta. El desarrollo de estas competencias en los estudiantes de medicina se puede fortalecer gracias a la sinergia entre saberes provenientes desde distintas áreas del conocimiento. En este caso se identificaron las competencias, las herramientas que tenía ingeniería y las necesidades en medicina y pudimos llevar ese trabajo en grupo desde una potencialidad que en su momento era, ahora es una realidad, la simulación virtual mixta para una necesidad que teníamos en la formación de competencias de la comunicación de malas noticias en los estudiantes de posgrado. El jurado tuvo en cuenta la importancia del tema en la época de pandemia y el uso de una innovación como la simulación mixta. Las simulaciones le permiten a los participantes, en este caso médicos, a que literalmente prueben cómo sería dar una mala noticia. Los avatares responden, los avatares lloran, sufren, les dicen 10 mil veces no entiendo, se resisten obviamente al diagnóstico, otras veces no lo entienden y eso hace que las personas se olviden un poco de la teoría y se encuentren con una situación real que digan oiga, la teoría me dice que haga A, pero esta situación se sale totalmente, ¿qué debería hacer? Y no solamente en el programa, sino que es una estrategia que puede ser utilizada en muchas áreas de la universidad para fortalecer competencias comunicativas, un tipo de competencias que es muy importante hoy en día en cualquier profesional. Eres tú, eres UNAP. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada a mi educación.